Hoy perdíamos la pelota muchas veces cuando si algo elabora el equipo es siempre tener una buena posición. Hoy sí no, hoy te puedo decir que si quieres sacar algo, un balance bueno, no. Y si hubieras visto el vestuario, lo que dicen los muchachos, creo que tuvimos una mala noche, pero tampoco le voy a quitar méritos a Xolos, ¿no? El Busco hizo su partido, encontró rápido dos goles y después para nosotros fue muy complicado. Después hasta el final tenemos una exposición importante que tenemos dentro del domingo que viene, un partido complicado y difícil, pero hoy no sacó buen balance, hoy hemos hecho un mal partido. Hoy no igualamos ni cinco pases seguidos, perdíamos mucho a través del control, a través de la presión de ellos y después cuando pierdes la pelota y estás muy abierto, bueno, ellos nos hacen daño. Pero te reitero, no le voy a quitar mérito al equipo de Miguel, al contrario, hicieron un buen trabajo ellos, nosotros no, y qué me queda más que decirte, no me gusta perder de esta forma, pero el jugador entendió que hoy no fue una buena noche para Toluca.